al final lo voy a grabar ay no quiero tocar mucho el micro que se desconecta fijaros esto y luego aquí esto españa y dónde comienza eso en ponta delgada con aquí ponta delgada ahí lo tenemos ponta delgada verá fijaron la barrera que crean ahí pero te vamos a separar una chispita ahí lo pongo a venga a 6 horas y luego a 12 horas no lo pongo a 12 horas del tirón desde que comienzan a hacerlo vamos que empecé a verlo más temprano no pero ya sólo pilla 12 horas veis la barrera no veis cómo se ve la flecha dios mío pero te vamos a ponerlo aquí veis no y fijaros cómo se ve la velocidad o sea la que va rápido fuerte van haciendo así y esto se va frenando luego a ver salgo para atrás y vemos esto mirad el cuadrado no sé si es que esto es parte de lo que viene de abajo y frenado de aquí o es que aquí hay algo un equisín de esos os sabe dios y mirad mirad cómo lo arrancan eso es con lo que entra de arriba a ver que he visto hay unos patrones dios es que es que mirad vamos a verlo así en el conjunto vamos a verlo toda esta parte que es la que está súper intervenida de aquí lo traen para allá desde hace unos días bueno desde siempre en realidad no pero que se está viendo así fuerte desde hace unos días y luego lo dirigían para arriba y aquí lo metían para abajo no y ahora aquí empezaron a meterlo para abajo hasta por para acá para acá y ahora se ve que están frenando aquí abajo veis los patrones que hay y mirad y el centro va arrasando todo esto bueno va arrasando todo esto claro entra así como va a entrar así no para arrasar con todos nosotros los que tenemos crowbats pues nada ahí los tenemos